Vamos a viciar, vamos a viciar, vamos a viciar En la compu, hey, me la paso viciando ¿Y qué más pues cabos? Soy Jarito Mapper y hoy les traigo otro video épico del Counter Strike Este video sería como una continuación del último video que hice de los 20 últimos jugadores del Counter Strike 1.6 Ya que eso fue en el año 2012-2011 Pero con la nueva salida del nuevo Counter Strike llegan nuevos jugadores y pues un nuevo año comienza Y así que en el año 2013 se lanzan los 20 mejores jugadores del año Estos serían los primeros 20 jugadores de la nueva era del Counter Strike, los 20 mejores Sin más preámbulos vamos a ver a los primeros pro players del Counter Strike Global Offensive Así que vamos a explotar este video en likes y coméntame abajo cuál fue tu jugador favorito de este video ¿Sí? Vamos a darle A ver, top 20 jugadores del año 2013 El primero es Shipax, vaya, 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 sí Jugador actual de Astralis Es muy bueno todavía, sigue siendo de los mejores No sé si estuvo en los 20 jugadores de este último año, del 2018 Vale, Aita contra Berry Games en ese entonces, el primer team francés del Counter Strike Global Offensive Uy, quedó uno versus uno y la ganó Uy, en otra jugada Uy, el viejo inferno me parece Au, uno, dos, tres, cuatro, cuatro headshots Uno más, cinco, se llevó a los cinco Vale, Pasha, el número 19, 25 años Ah, esta jugada sí es épica de Pasha Yo desde las primeras jugadas que vi cuando empecé a jugar Counter Strike Yo empecé a jugar en el año 2014, más o menos Como por enero o febrero El 18, Dupree Uno versus tres queda, eh Mata uno, dos Uh, esa última bala What the fuck Uh, mire, el viejo Mirage Uno, dos, tres Cuatro Ah, no, mató a tres de una sola bala Smith también Smith ya es un jugador retirado, creo Hay muchos jugadores Yo creo que van a salir muchos jugadores retirados Smith era del Counter Strike Source Era el capitán del equipo de Berry Games Siempre fue capitán, siempre tuvo ese rol Ahora no sé si esté jugando, la verdad Wow, muy bueno Edward también, Edward Edward también hace poquito se retiró Pero todavía siguen jugando Sigue streameando Pero ya, ya no está más en nada Ahí Edward era una leyenda El 1.6 Márquelo En el puesto 15, eh Márquelo será de los buenos Al principio de año Fue bueno, fue bueno Pero como que no le gustaba mucho el juego Y como que no pudo sobresalir No pudo sobresalir mucho, Márquelo Au, qué rica bala Dios mío A Shits de Nip Una leyenda también del Counter Strike 1.6 Ahora creo que ya está retirado No sé si juegan algún equipo Nico Vale, este no lo tenía, eh Ya está retirado probablemente Uno versus dos Con una P Uf Lo shuteo ese en la caja Bien Fluja Vale Una leyenda del Counter Strike Global Offensive Fluja Ha hecho mucho Ha ganado un montón de torneos Hasta ahora En ese tiempo estaba en el Clan Epsilon Él hizo historia con el Clan Fanatic ¿Qué ni es? Una leyenda viva del Counter Strike Global Offensive Del CSGO Vale, están empatando 13 a 13 Y es un punto crucial Siempre el 13 a 13 Es un punto crucial El que hace primero la 14 Pues Da un paso más adelante Uh, uh, uh No Se mueren todos sus compañeros Vamos, que ni es No Vale, vale, vale Ahora no erra tantas balas, eh Ahí lo veo errando muchas balas Pero al parecer es una buena jugada Porque Por algo está saliendo este video Vale, vale Ahí mató a uno más en la puerta Uy, no se llevó a ese Erró la bala No, erró otra bala Vale, vale Pero No hay que ponerse nerviosos, eh Vale, recarga Recarga Bien Bien, lo mata En la cabeza Los dos últimas balas Fueron headshot Eso compensa Todo lo que Toda la ronda Bien, bien, bien Uy, todavía siguen grabando La siguiente ronda A ver Matando el smog Bien Kenny es Fryder Uf El rey de banana En el 2014 2015 Él fue el rey de banana De inferno Y ya Con decir eso Miren Su primer video Es en banana Mete dos headshot Tres headshot Guardian Puesto 10 También Sigue vivo Sigue jugando En el clan Face Una leyenda Con el AWP Uf Y esa jugada Le queda Uno versus uno queda Que buena ronda Rico Retirado También ya Ya está retirado Ahora es streamer Nada más Aunque todos dicen Que se retiran Pero al final Siguen jugando En equipos chicos O cosas así Solo por diversión Nada más Ya no profesionalmente Pero siguen jugando Torneos chicos Grandes México también Con el equipo estadounidense Llevaron El CSGO Otro nivel JW También juega Sigue jugando Va Este video Es ya de hace Seis años No miento Miento Cinco años Cinco años Porque estos Este video Sale en el 2014 Lo mata En ese tiempo Se usaba mucho La P2000 La P2000 Estaba rotísima La P2000 Bueno Hasta ahora Se sigue usando Pero en ese tiempo Más Scream Este solo El rey De los One Taps También sigue jugando Todavía La particularidad De este jugador Es que Le gusta jugar Solo a los One Taps Así Balita por balita Ven Una bala Otra bala Cuatro headshots No es de dar Rafagazos Ni nada Shits Nip Nip Está perdiendo Once a quince O sea que Una ronda más Si pierden Y quedan Dos versus cinco Vale Es una ronda Épica Vamos a ver Cómo la ganan El va a baranda Y al parecer Su compañero va a fondo Están en el mapa Dos dos Ah no 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 El va con su compañero En baranda también Mataron a uno En side Uy Encima plantaron Para fondo Pero la bomba Está moqueada Y va a defusar Con el smoke Puesto Y la defusa Qué buena Y ganó Ganó Gracias a ello Empataron Y ganaron El campeonato En esa final Uh Rondas épicas NBK Puesto quince Cinco Perdón En esta todavía Los franceses Eran chavaquitos Todos eran Diecinueve Dieciocho años NBK Ahorita se llama Un jugador Más maduro Todavía siguen jugando Creo que están en Clan Vitality Si no me equivoco Pero esto Los franceses No venían Del 1-6 Ni nada Todos los jugadores Franceses Que ni es NBK Y Shoxy Venían del Counter Strike Source Eran profesionales De ese juego A ver Otra ronda Contra Nib Dosia Wow Dosia No sabía Después como que Dosia se perdió Porque ya cuando yo Empecé a jugar Dosia no sonaba tanto Pero después Volvió a regresar Y ganó una Major O sea ganó un Mundial El Major Que ganó Dosia Fue épico Le ganó A los brasileros Shoxy Shoxy también Jugador francés Profesional Yo creo que Los franceses Tienen más Más puestos En este En este top 20 Están más los franceses Porque ellos ya venían De De practicar mucho Counter Strike Source Y era casi lo mismo En ese entonces No cambiaba tanto La forma de disparar Con el pasar de los años 2014 2015 Fue cambiando un poco más El CSGO Y fue pareciéndose más Al 1.6 En el AI Más que nada Uff Uy el primero Ya sé quién es Ya sé quién es Es Get the Ray Get the Ray Get the Ray Es que en ese entonces Nippy lo ganaba todo Uff Qué buenísima ronda 1 vs 3 En el viejo Nuke Qué buena Qué buenos recuerdos Qué bueno Gracias a que me pasó Este video Tenía que haberlo sacado Hace mucho Yo A esta ronda Sí la recuerdo Le recarga en su cara Sí, 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 sí Con los de Berry Game Sí Sí recuerdo este torneo Porque cuando empecé a jugar CSGO Me empezó a gustar tanto Que empecé a ver torneos pasados Y encontré este video Qué épico causas Muchas gracias El que me pasó este video Y coméntame ¿Quién es tu jugador favorito? Para mí Shoxi Yo era fanático de Shoxi Cuando empecé a jugar Tenía su mira Tenía todo Uff Era fanático de Shoxi Para mí en este video Shoxi es el mejor Así que coméntame tú Y pues nos vemos En un próximo video Causas Yo soy Gerito Mapper Revienta likes este video Y también Sígueme en mis redes sociales Que están Todo te lo dejo aquí abajo Y pues Amor, paz Y Counter Strike Ya saben Chao, chao